Hola, bienvenidos a Google Top Geek. Este es nuestro episodio número 13. Y esta semana les vamos a platicar de varias cosas. La primera, en la sección de noticias acerca de Google+, tenemos un par de cambios importantes. El primero es que ya pueden descargar todas las fotografías de un evento. Y el segundo tiene que ver con los círculos, que ahora se llama Encontrar Gente, que es realmente una forma muy amena de encontrar personas que ya están en Google+, y que no lo sabían. También les vamos a invitar a que se inscriban al curso de HTML5 en Udacity, que hicieron personajes de Google junto con la gente de Udacity. Es una muy buena idea para aprender a hacer juegos. Tenemos una nueva versión de App Engine, la versión 1.7.5, que también viene acompañada de siete videos para que aprendan o mejoren el conocimiento que ya tienen de de App Engine. Y, por último, les vamos a pasar una liga para un blog de Android, la versión 4.2, con Jelly Bean, que incluye todos los cambios de seguridad que tiene esta versión. En la parte de trucos de la semana vamos a hablar acerca de Google Maps, qué es lo que nos gusta, qué hacemos con Google Maps en la Ciudad de México y en regiones en América Latina, lo más buscado de la semana. Y vamos a terminar con los trends en YouTube, qué es lo más visto y, en general, una breve explicación de qué es un trend y los vamos a enviar a la página también de los trends de YouTube, que tiene información importante. Muy bien, en las noticias de esta semana tenemos, las primeras dos tienen que ver nuevamente con Google+, que nos da sorpresas prácticamente semana con semana. Las dos son muy pequeñas, una que a mí me parece como muy útil es que cambiaron el botón de círculos que aparecía sobre la barra de herramientas en la izquierda, ahora se llama Encontrar gente o Find People y creo que es un cambio interesante, lo hace un poco más didáctico, por ejemplo. Claro, a mí me parece bien porque te deja encontrar más gente que tú probablemente conozcas o que conoces y no tienes en tus círculos o gente que te tiene en sus círculos pero tú no la tienes todavía y te da la opción de agregarla. Lo que sí quería aclarar es que la idea de círculos no cambia, nada más es el botón y hay una, digamos, una nueva interfaz para encontrar más gente, pero tú sigues poniendo a la gente en tus círculos. Sí, de hecho, cuando entras a buscar gente, en las opciones ahora de arriba, puedes ver tus círculos en la manera, digamos, como usual y seguirlos manipulando, pero creo que fue un cambio interesante, lo hace más didáctico y rápido. Yo creo que también mejoraron el, o sea, el cómo te lo sugieren, porque estoy jugando con él y estoy encontrando gente que no sabía que… Sí, lo hace mucho más rápido porque pone, como creo que el cambio ha sido, pone en el centro, digamos, de atención las imágenes, las caras, la fotografía que tengan en su perfil y eso hace que los ubique rápidamente. Claro. La otra cosa también tiene que ver con fotografías y es una cosa que habían solicitado mucho, entonces la gente de Google Plus está poniendo atención y tiene que ver con los eventos. Ahora, una de las cosas que a mí más me gusta de los eventos es que toda la gente invitada al evento, cuando activa su Party Mode, todas las fotografías que toma a partir de ese momento con su móvil y hasta que termine el evento se acumulan en un gran álbum del evento. Exacto. Pero las fotos se quedaban ahí para el creador del evento o en el evento público y ahora tenemos la opción de exportarlas. Con un solo clic vas a más acciones y con ese clic puedes decirle quiero exportar todo el álbum de fotografías. Creo que eso es algo que todos vamos a apreciar, te quedas con una copia de todas las fotografías del álbum. Claro, eso está bien por si existe, no sé, un álbum físico del evento y quieres ir a algún lugar a imprimirlas. Yo sé que no es cloud, pero mucha gente sigue imprimiendo sus fotos, entonces puedes llevarlas a un kiosco con un USB a imprimir, ¿no? Claro. Muy bien. Cambiemos de tema. Este ya no es Google Plus, pero también tiene que ver con todo nuestro equipo de enseñanza, de entrenamiento. En este caso estamos hablando de HTML5, parte de nuestro equipo de Chrome se puso a trabajar con la gente de Udacity, que es la escuela en línea de cursos gratuitos de nivel, realmente licenciatura, universidad, etcétera. Hicieron un curso muy bonito, los estamos invitando, ya hay 45 mil registrados hasta la semana anterior. El curso es de HTML5, se va a dar en Udacity. Lo van a dar tres personas, dos son de Google, uno es del equipo obviamente de profesionales de Udacity, y está increíble, porque lo que van a hacer es un curso de juegos en HTML5. Todos los que están involucrados en esto tienen mucha experiencia haciendo juegos, han trabajado los últimos dos años prácticamente haciendo modificaciones, mejoras a los motores de HTML5. Y la verdad es que es impresionante lo que pueden lograr con hojas de estilo, HTML5 y básicamente JavaScript. Pueden hacer cosas geniales. El curso es manos a la obra, entonces a todos los desarrolladores no se lo pierdan. Va a ser un gran, gran, gran curso. Vamos a poner el link, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero pueden ir a Udacity, ahorita es uno de los primeros cinco cursos en la página, y bueno, además va a ser uno de los más socorridos, entonces seguro lo pueden tomar ahí en cualquier momento. Excelente. Es una muy buena. Y bueno, pues en otras noticias, se liberó la versión 1.7.5 de Appengi. Algunas de las mejoras que incluye son instancias de mucha más memoria, ¿no? Hasta un gigabyte, antes el máximo era 512. Sí, duplica la capacidad. Notificaciones cuando un correo no puede ser entregado, ¿no? Y está incluyendo también el soporte experimental para Java 7, que aunque ya lleva un rato on the wild, realmente no ha tenido gran adopción dentro de la plataforma, ahora hay un soporte experimental, es el típico roll-up que tenemos para nuevas versiones de los lenguajes, el último que habíamos tenido también era para la versión 2.7 de Python, y este, que ahora ya es como la versión recomendada, ¿no? Entonces, digamos que es un paso para ir avanzando. Y bueno, estas son algunas de las cosas, no sé si quieres platicarnos de otras mejoras. Una de las mejores importantes que también agregaron en esta versión, también es como soporte experimental, es Google Cloud Endpoint, que básicamente es una forma para poder exponer tu código a servicios como RESTful o RPC para tus aplicaciones tanto web como móviles. Entonces, eso es una buena idea, ahora puedes tener aplicaciones mejor integradas a tu plataforma. Ok. Y bueno, junto con este nuevo release, también se genera una nueva serie de videos introductorios a la plataforma, que están súper buenos, no sé si ya tuvieron oportunidad de verlos, yo vi algunos. Y toma desde la arquitectura de App Engine y los servicios básicos, cómo funcionan todo este tipo de cosas, da una muy buena revisión del datastore, incluyendo queries, temas de seguridad como autenticación de usuarios, cómo usar los APIs para acceder a otros servicios, Task Queue para procesamiento, e incluso algunas consideraciones en términos de administración de la plataforma misma, que, bueno, como sabemos, una de las grandes ventajas de App Engine es que casi todos los temas de escalabilidad y los temas de administración los tomamos para que los desarrolladores no tengan que preocuparse de eso, pero aún así hay una serie de parámetros que se pueden configurar para que tenga un mejor rendimiento y tengas una mejor utilización de la plataforma, ¿no? Entonces, todos estos videos, también vamos a poner la liga, están muy, 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 muy bien. La verdad es que yo los revisé y están, son un poco en estilo de screencast, ¿no? Pero son muy didácticos, van muy al punto y están muy, muy entretenidos. Y lo mejor es que son relativamente breves, son siete videos, media hora cada uno, más o menos, pero lo más interesante de estos videos es que responden dudas muy específicas y no están hechos solo para novatos. Si no han utilizado Nunca App Engine, la recomendación es que lo sigan en orden. Pero, si son expertos de la plataforma, de todas maneras les recomendamos darse media hora, buscar alguno de los videos que están disponibles y verlo. Porque lo que hicieron, y a mí me parece que esa es una gran idea, fue como desarmar cómo opera internamente App Engine. Y entonces, si tú vienes de otra plataforma o de servidores estándar en tu centro de datos, esto te va a dar una muy buena idea de cómo debes operar, cómo debes hacer uso de esta plataforma. Entonces, realmente son buenos para novatos y para expertos. De hecho, una de mis partes favoritas es en la introducción del primer video de la arquitectura. Te dice que tengas cuidado y te da una advertencia de que App Engine es peligroso para los desarrolladores porque empiezas a no preocuparte acerca de muchas cosas. Entonces, es bastante interesante, están muy buenos los videos. Yo creo que, como dices, para novatos o para expertos, vale la pena que las veas. Muy bien. Sí. Y, bueno, la otra noticia para desarrolladores son los cambios que vienen con Jelly Bean 4.2. Entonces, si quieres comentar algo al respecto. Sí, con gusto. En realidad, esta no es tanto una noticia nueva, pero tenemos un nuevo blog post que lista prácticamente todas las nuevas cosas que incluye la versión de Jelly Bean, la 4.2, en cuestión de seguridad. Entonces, es una buena compilación, es un buen resumen de todo lo nuevo que tiene esta versión. Por ejemplo, como el cambio de, este fue un cambio del valor por omisión que tiene el Content Provided. Ahora, cuando quieres compartir explícitamente algo, tienes que decirlo. Antes, el comportamiento por omisión es que si no aparecía tu método para compartir, lo compartía. Y ahora tienes que decirle explícitamente que lo vas a compartir y qué permisos va a tener. Claro. Entonces, es una buena práctica de seguridad y es un cambio importante. Entonces, puede variar el comportamiento de tu aplicación en Android 4.2. Por ejemplo, cambiaron la implementación también de Secure Random. Ahora está basada en OpenSSL. Entonces, había ahí algunos usos raros desde algunas aplicaciones que lo utilizaban como para cifrar y descifrar cierto tipo de comunicaciones y mensajes. Ya no va a operar así. Entonces, ahí hay que tener un par de, pues, cuidados, atención, porque puede ser que tengas que cambiar tu aplicación. Y en general son como tres o cuatro más cambios de seguridad. Le recomendamos ver el blog, el post completo. Bien, y para nuestra sección de trucos, esta semana les vamos a hablar de Google Maps, que creo que es una que hemos tocado incansablemente. Todas las semanas parece que tenemos algo interesante, algo nuevo. Pero hoy simplemente queremos platicarles qué nos gusta a nosotros, qué nos funciona, cómo se siente utilizar Google Maps en la vida real. A mí me encanta Google Maps. Siempre lo uso cuando estoy en mi bicicleta. Y hoy descubrí la calidad de navegación. Está impresionante. ¿Lo has usado tú? Sí, a mí también me impresiona. Sí. Lo que me gusta hacer con Google Maps en mi teléfono es cuando busco a un lugar como mi bar favorito o mi reserva favorito, casas de mis amigos, pongo, bueno, lo busco, encuentro el resultado. En la página de los resultados hay una opcióncito, poner una estrella. Y recomiendo mucho guardar las estrellitas en tu mapa de los lugares que te gusta más, porque a mí lo encuentro muy fácil. Te facilita la búsqueda. Sí, exactamente. Cuando lo busco, solamente puedo tocar la estrella y tocar el botón de navegación y ya tengo un mapa de calidad maravilloso, satélite, con instrucciones en cómo llegar. Claro. Interesante que digas lo de la bicicleta, porque en realidad a mí también me gusta mucho moverme en bicicleta últimamente, lo estoy intentando este año, pero una de las cosas interesantes que tienen ahora los mapas es que justo te permiten hacer navegación y puedes escoger o por auto o caminando. Pero la opción de bicicleta todavía no la tenemos como tal en los Google Maps en todas las ciudades. En todas las ciudades. Entonces, ¿cómo lo resuelves? Porque a mí, por ejemplo, en bicicleta me cuesta luego trabajo moverme, pero sí es como muy interesante seguir como las mismas rutas probablemente de la caminata. ¿Funciona bien o la del auto? ¿Qué recomiendan? Bueno, yo prefiero la del auto. Se requieren más agallas, pero es más seguro. Sobre todo porque hay calles en sentido contrario donde tú te podrías meter como peatón, pero no en bicicleta. No es lo más recomendable. Bueno, eso quería preguntar si van contra sentido o no en bicicleta. No deberíamos. No deberíamos. Es una mala idea. Además de que está prohibido en casi todas las ciudades del mundo, es muy peligroso. Sí, tienes razón. Pero hablando de bicicletas, yo también tengo otro tip. No está disponible todavía para algunas ciudades de Latinoamérica, pero nada más para que se enteren, si ustedes escogen las rutas en bicicleta, pueden habilitar una opción en su Google Maps donde pueden hacer la ruta que menos elevación tenga, o menos, digamos, desnivel. Entonces, si es una ciudad estilo San Francisco que está llena de subidas y bajadas, va, aunque sea más largo el camino, les va a crear una ruta a Google Maps que no tenga tantas subidas y bajadas. Eso es muy importante. Eso es muy bueno. Sí, y que sepamos todos que hay una aplicación genial, EcoBici, en Android. ¿Y lo han usado ustedes? Sí. Es una aplicación que usa el API de Google Maps, de hecho, y está desarrollada por los creadores de EcoBici, que es el sistema de bicicletas públicas en México. Y básicamente lo que nos permite es ver dónde está cada una de las estaciones en el mapa, para ver cuál es la que te queda más cerca. Y no solo es, sino ver cuántas bicicletas hay en tiempo real disponibles en cada estación y cuántos espacios libres hay para estacionar las bicicletas, ¿no? Y todo eso en tiempo real. Eso es genial. Así es. Y, bueno, yo tenía otros tips que están un poco más escondidos, no sé si sabían, pero en Google Maps, como en algunos otros productos de Google, tenemos una sección de Google Maps, que son funciones experimentales que todavía no están liberadas para todos, tanto en la versión mobile como en la versión de desktop. Y una de las que más me gusta a mí dentro de Google Maps, perdón, dentro de labs. De los laboratorios. De los laboratorios, sí. Es una función para medir distancias. Entonces, ustedes la habilitan y después van a tener una regla donde pueden trazar líneas de un punto a otro, de varios puntos, y les van a medir la distancia que hay de un lugar a otro, en kilómetros o en millas. Entonces, es una función que les puede ayudar bastante para saber qué distancia hay de un lugar a otro, ¿no? Sí, alguien que le gusta mucho correr, para ejercicio, otros casos. Claro, claro. Claro, claro. Y bueno, otra cosa que probablemente no todos conozcan, que a mí me gusta mucho, es Latitude, que es parte de Google Maps en mobile. Bueno, no solo en mobile, pero básicamente es una función medio social de Google Maps donde tú, con todas las políticas de privacidad, puedes compartir tu ubicación con tus amigos. Siempre que hablo del tema se arma un alboroto porque piensan que es inseguro, pero tú decides si quieres incluir a tus amigos o no, si quieres compartir tu ubicación o no con unos o con otros o con todos. Y incluso puedes decir qué nivel, bueno, quiero que sepan en qué ciudad estoy o en qué calle estoy, o sea, dependiendo de la precisión. Y esto es útil sobre todo por seguridad, de ver dónde están tus amigos y demás. Así que todos van a ir a una fiesta y no sabes exactamente cómo llegar. Tú puedes ver quién ya está en la fiesta y ir a la ubicación, ¿no? Y se actualiza cada varios minutos. Por ejemplo, eso es muy útil cuando tienes invitados que están contigo en la ciudad, tus amigos, tus familiares, etc. Les puedes pedir a todos que activen Latitude. Entonces, si alguien está perdido, llegan todos al centro de la ciudad y se separan por cualquier motivo. Puede relativamente fácil ubicarlos y decirles, no te preocupes, ya sé dónde estás, enseguida te alcanzo y te llevas la fiesta en paz. Así es. Una buena idea. Sí, Latitude es genial para personas muy cercas y para personas solo para, por ejemplo, una cita, algo más formal o alguien que no conoces tanto. Puedes también mandar tu locación dentro de WhatsApp y cuando básicamente puedes atar locación y después send your current location, mandar tu locación corriente o resultados cerca. Y esto es todo parte del Google API para Maps. De hecho, creo que ya no es tan grave el tema social porque como ha habido mucho auge de aplicaciones de movilidad y ahora tenemos medios de transporte como EcoBici y como muchos otros, Waze, etc., que utilizan mucho esta información social y donde se encuentran todos. Ahora creo que ya no es tan grave hablar de este tipo de cosas. Todo el mundo entiende lo que está en juego. Sabes que estás compartiendo tu locación con alguien, pero siempre tienes la posibilidad de volverlo a deshabilitar o mostrar algunas veces sí y otras veces no cuando quieres compartirlo. Entonces, creo que ahí ya no tenemos tantos problemas. Sí, yo creo que sí quería quedar claro, ¿no? Sí, total. Para la gente que está intranquila. Y bueno, la última funcionalidad de Google Maps que a mí me encanta, que puede ser muy obvia, pero es tráfico. Sobre todo para ciudades como la Ciudad de México. Igual no está habilitada en todas las ciudades de Latinoamérica todavía, pero en algunas ya. Y por ejemplo, en la Ciudad de México podemos graficar en tiempos real si hay tráfico o no en ciertas avenidas. Y incluso si tú quieres hacer navigation o ir de un lugar a otro, te da las direcciones con menos tráfico en ese momento, ¿no? Sí. O decidir tomar tu bici. O decidir tomar tu bici. No solo eso. Y además se combina, por ejemplo, con Google Now. Es algo que a mí me parece maravilloso. Es que pareciera que te está leyendo la mente, pero te sale una notificación de tienes que salir ya para llegar a tu siguiente cita que está a media hora con el tráfico actual. Esa información es muy valiosa. Obvio, si te vas a mover en bicicleta, probablemente esos tiempos no aplican, pero en general me parece que es algo muy, muy interesante. Claro. Y ahora que hablas de Google Now, también la integración con Google Maps, hay una de las tarjetas de Google Now, para la gente que ya tiene G-Living, es una vez al mes, el primer día de cada mes, te dice cuánto tiempo, pasado con Latitude y con tu información de Google Maps, te dice cuánta distancia recorriste caminando y cuánta en bicicleta, una vez al mes. Entonces te dice, oye, finales de febrero recorriste 60 kilómetros en bici, días caminando, y en enero hiciste un poco más o un poco menos para que compares, ¿no? Y todo el tiempo vas recuperando estos datos. Sí, y automáticamente cada primer día de mes te aparece esta tarjeta en tu Google Latitude. Sí. Increíble. Sí, tus marcas de cómo fuiste con las resoluciones del año nuevo, ¿no? Eso, exactamente. Muy bien, pues, creo que ahí lo tienen, nuestros tips de Google Maps. Y para las búsquedas de la semana, hoy les vamos a comentar, además de las búsquedas, una parte, creo que es interesante, de cómo se generan estos trends, sobre todo para los videos en YouTube, qué es lo que pasa detrás de todo este movimiento, cuándo se convierte algo en trend. Vamos a mostrarles los videos de la semana y también les vamos a tener una sorpresita que se grabó aquí en la oficina de Google México. Entonces, empezamos con Erika. Bueno, hola, mucho gusto verlos de nuevo y yo les voy a dar ahorita las búsquedas en Google Search de la semana. Y bueno, en Argentina fue Gran DT, que DT es por director técnico, que es básicamente como un fútbol fantasy, pero de soccer. Y, bueno, seleccionas 15 jugadores y así empiezas como a interactuar con otros usuarios ahí dentro de esta plataforma. En Chile fue corte de agua por los cortes que hubo en Santiago y en el litoral central de agua, que aparentemente fue todo un problema, inclusive en redes sociales. En Colombia, Perú y México, las principales búsquedas fueron sobre la renuncia del Papa Benedicto XVI. Y bueno, también un punto aquí curioso, aprovechando que fue San Valentín, México es el país que más busca corazones en América Latina. Y inclusive, bueno, en los últimos 30 días, como las búsquedas más relacionadas con corazones han sido cómo hacer un corazón o ideas creativas para hacer un corazón. Entonces, también eso está muy interesante. No suena muy difícil hacer un corazón. Sí, pues lo buscan mucho, entonces supongo que no es sencillo. Y bueno, por último, en Uruguay fue Nacional Barcelona por el partido que hubo de la Copa Libertadores entre el equipo Uruguayo Nacional y el equipo de Ecuador-Barcelona. Ahora, bueno, como había comentado, vamos a platicar un poquito de los trends. Y está con nosotros José Pablo, que nos acompaña. ¿Qué tal? Platícanos, ¿qué onda con los trends? Hablamos mucho de los trends, de hecho hablan ustedes del tema cada semana, pero, pues, ¿a qué nos referimos, no? Siempre que hablamos de un trend o un fad, son estos íconos que se empiezan a poner de moda, empiezan a ser socialmente aceptados por un grupo social, ¿no? Entonces, agarran un sentimiento de pertenencia en el cual toda la gente quiere participar en ellos, ¿no? Entonces, son cosas colectivas o modas colectivas que, pues, de repente entran al, pues, ahora sí, a la parte social, ¿no? De la gente de todos los días. Entonces, vemos muchos trends, los vemos tanto en las palabras como en videos virales, en memes, ¿no? Famosos, en muchas cosas que vemos a través de internet. Pero algo muy interesante es que estos trends se manifiestan de una forma, pues, muy ordenada dentro de YouTube, ¿no? Entonces, dentro de YouTube tenemos una herramienta que, no sé si ustedes conocen, que se llama YouTube Trends, en las cuales ustedes pueden visitar, ver, la liga va a estar dentro del post, pero pueden ver cuáles son los trends de esta semana, ¿no? Y da datos muy interesantes. Por ejemplo, pueden entrar, el trend de esta semana es Harlem Shake, sin lugar a duda, que es un video, pues, empezado en Estados Unidos, donde empiezan a bailar y luego todos lo siguen. Pero para que hagas una idea de cómo se vuelve una cosa un trend y cómo es que se detecta que es un trend, es porque el crecimiento que tiene el interés en ese tema crece de una manera muy rápida, ¿no? Hablábamos hace ratito que del 6 de febrero para el 15 de febrero, videos de Harlem Shake, pues, ¿cómo cuántos se imaginan que hayan subido a la red? ¿50? 100, 200. Bueno, pues, nada más se subieron en este periodo, 10 días, 40 mil videos de Harlem Shake. No, bueno. Entonces, pues, como veis, sí, creo que eso se puede tomar como algo socialmente aceptado, ¿no? Que toda la gente quiere participar. Y, pues, bueno, para, si fuera, para muestra basta un botón, aquí en la oficina de Google México también decidimos unirnos al trend con un video adicional que subimos, que igual pueden checar, donde ya estuvimos ahí participando todos los desfazados. Harlem Shake, México. Exactamente. Harlem Shake, Google México. Entonces, pues, bueno, estos son los trends. Chequen la página. Dentro de la página ustedes pueden revisar lo que está pasando, ¿no? Vemos cosas muy interesantes. Está explotando todo el tema del meteorito de Rusia, ¿no? Entonces, ahí vas a ver todos los videos que sube la gente, todos los dashcams, todos los videos que se encuentran de estaciones de tránsito, de videos, de hoteles, de casas. Entonces, vean YouTube Trends. Es una forma padre de enterarse de las noticias. Si tiene un amigo hipster, pásenlo, porque se va a enterar de las cosas antes de que lleguen a los medios. Entonces, de verdad, aprovechen. Es una página muy subutilizada. Y, además, pueden ver las gráficas, ¿no? Si son, por así, top geeks, si les gusta ver los números, si quieren ver qué tan, por así, qué trend es mejor, si mi trend es más famoso que el tuyo, pues, dénse una vueltita por la página. Creo que les va a gustar bastante. No sé. ¿Cómo ven ustedes el Harlem Shake? Muy, muy bizarro. Sí, la verdad es que debo reconocer que yo ya me había acostumbrado a Gangnam Style, entonces ahora cambiar al Harlem me está costando trabajo. Pues, sí, véanlo bien. Ahí algunos de los colaboradores de Top Geek salen haciendo, pasando un momento vergonzoso. Entonces, a ver si los identifican y lo ponen en los comentarios cuando nos cachen. Sí, exacto. Muy bien. Entonces, bueno, siguiendo con esta idea de los principales videos vistos en YouTube, igual toda esta información sale como dice JP de YouTube Trends. Entonces, bueno, curiosamente, la semana pasada, en Argentina, Chile, Colombia y México tuvieron el mismo video en el Top 1, que está en portugués, que es Gol de Jo, jugada genial de Ronaldinho, que es durante el primer tiempo del partido del Atlético Mineiro y de Sao Paulo, de la Copa Libertadores. Ronaldo se acerca como con el portero del otro equipo, pide agua y en eso hacen un saque de banda. Él estaba fuera de lugar, pero aparentemente hay una regla que cuando estás haciendo un saque de banda no aplica el fuera de lugar. Entonces, él en esa posición en la que estaba, como que colocó el balón y entonces ya el jugador Jo, pues anotó el primer gol del partido. Claro, sí, la sección de hacer trampa. Sí, entonces fue muy controversial porque decían que era como antideportivo, que lo hizo con toda la intención de ganarle y él dice que no es cierto. Entonces, bueno, ese es el principal video de Argentina, Chile, Colombia y México. Y para Perú fue un tráiler de la película Azumare, que es una comedia con Carlos Alcántara, que aparentemente es un comediante muy famoso en Perú y la verdad es que se ve chistosa la película. Entonces, esperemos que llegue aquí a México también para poder verla. Queremos invitarlos también a ver los videos anteriores, suscribirse a nuestro canal de desarrolladores en Google y a contestar esta encuesta que tenemos para ustedes. Nos interesa escuchar su opinión, queremos saber qué estamos haciendo bien y qué podríamos mejorar. Muchas gracias.